Los recursos que suministraba Envías por concepto de pago de impuesto previal al distrito ya no serán más pagados por esta entidad. Así quedó plasmado en el último acuerdo firmado entre Envías y el distrito. Esta situación preocupa a la administración quien tendrá que buscar de forma jurídica quién se haría responsable de dichos dineros. Para que pudieran pagar los recursos de Envías el distrito hizo un acuerdo y ese acuerdo lo que manifestaba era que ya los recursos en pocas palabras no los iban a pagar Envías más. Entonces ya estamos mirando toda la parte jurídica para nosotros iniciar a analizar ese acuerdo que se firmó y poder tomar y iniciar el cobro a quien tenga la competencia de cancelar esos impuestos. Estos impuestos por uso de predios en Buenaventura que eran cancelados por Envías no se pueden perder y de alguna forma la nación debe responder por este derecho económico que tiene el distrito.